Las clínicas rosas, que son verdes, tienen una función súper importante para los hospitales, porque es bajar toda la incidencia, toda la saturación de los hospitales que van a primer contacto y que muchas veces son hasta regresados porque son temas menores, pero esos temas menores se convierten en mayores cuando no son atendidos. Y aquí vamos a resolver todos esos temas, en el caso de las mujeres, que hoy son clínicas especialistas, como ustedes lo vieron, para mujeres. Entonces, lo que yo les comentaba hace un momento es que no es difícil ponerlas y no es tan caro ponerlas. Lo difícil es mantenerlas y estar en un constante trabajo para que siempre exista el medicamento, para que estén siempre los doctores que deben de estar, para que estén los insumos. Si alguien viene a un empaste de una muela, pues que tenga el material para su empaste de la muela. Todos esos detallitos se cuidan en este tipo de lugares, porque este tipo de lugares funcionan como consultorios, particulares. Es como ustedes vinieran a un hospital particular y estuvieran pagando por el servicio. Esa es la finalidad, que pudiéramos llegar a dar nosotros un trato a las personas como si se estuviera pagando. Porque es muy difícil, desgraciadamente, los servicios públicos contra los servicios particulares. Y hoy lo que queremos aquí con esto es que la gente se sienta importante, se sienta que se le está dando su lugar y que se vacíen los hospitales. Que a los hospitales solamente lleguen casos que van a operaciones o que van a temas ya más complicados. Eso es la esencia de las clínicas rosas en todo el estado de San Luis Potosí. Hoy estamos abriendo, abrimos Antier Matehuala, hoy mismo abrimos Llavalles, hoy estamos abriendo Río Verde y Fernández. Pero la intención es que tengamos en los 58 municipios lograr dar este paso a que en el sexenio logremos tener en los 58 municipios este tipo de atenciones. En el caso de Río Verde y Fernández, como son muy grandes, necesitaría otra más. Entonces, que el próximo año ya está el compromiso de poner otra más aquí en esta zona para aligerar. Y entonces tendríamos más de 40 mil mujeres ya beneficiadas, más de 80 mil niños cubiertos en este nuevo sistema. Que eso es un sistema distinto a la Secretaría de Salud. Le estamos ayudando a quitarle carga a la Secretaría de Salud y tratando de generar mejores condiciones, como lo comentamos un momento, que la gente se sienta más importante al recibir otro nivel de salud. Ustedes vieron el equipamiento, pues no es el equipamiento de un hospital público y mucho menos de un hospital menor. Aquí hay equipo mejor incluso que los particulares. No todos los dentistas tienen el sistema que tenemos aquí para poder darle seguimiento a una persona, a un paciente, que se le va a ir guardando sus videos de historiales. Y entonces en todo ese tiempo ustedes van viendo cómo va avanzando sus dientes, si van para abajo, si van para arriba, si van teniendo más caries, si no van teniendo. Igual los videos para el tema de la vista, si su vista va progresando, va cayendo. Todo ese tipo de expedientes que se le va a hacer a todas las familias de aquí, no se tiene en ningún otro lado. Ese seguimiento no se tiene. Aquí se plantea un seguimiento puntual a cada persona y que si a la persona le llegara a suceder algo después, saber por qué sucedió. Si tenemos un registro desde el primer día que vino hasta su último día, o viceversa, ¿no? Sus mejoras desde el primer día hasta el último que se da de alta. Bueno, señor gobierno, para población abierta, había tenido un proyecto de una clínica independiente.